El fin de Facebook, mi columna de esta semana Facebook ahora Meta, quien puso de rodillas a los medios tradicionales, pareciera que está en la pendiente descendente Después del anuncio de sus resultados del último trimestre de 2021, su acción perdió más del 20% Y ahora vale nada más 647 mil millones de dólares Meta sigue siendo una de las principales empresas de tecnología en el mundo Con sus casi 2 mil millones de personas que se siguen conectando a diario Sin embargo, algunos especialistas creen que se encuentra en un punto de inflexión en su modelo de negocio Zuckerberg trató de calmar los nervios de los inversores Señalando que la empresa había superado en el pasado lo que en un principio parecían retos existenciales Hemos hecho este tipo de transiciones antes, en las que asumimos vientos en contra a corto plazo para alinearnos Con tendencias importantes a largo plazo, mencionó Sin embargo, Meta nunca había tenido que enfrentarse a tantos retos a la vez Primero es el envejecimiento Existen varios indicadores que pueden sugerir que su base de usuarios esté envejeciendo La mayoría de los jóvenes no utilizan Facebook Los usuarios adolescentes disminuyeron un 13% desde 2019 Y se proyecta que caerán un 45% en los próximos dos años Incluso una buena proporción de su base de más de 40 años se está desconectando Facebook se ha convertido en lo único que una plataforma de redes sociales nunca debería hacer Aburrida Como resultado de esto, Facebook sufrió la primera caída de usuarios medios diarios de su historia Con un descenso de cerca de un millón de clientes en el cuarto trimestre de 2021 En comparación con el trimestre anterior Fue su primer descenso de este tipo al menos desde que la empresa salió a bolsa en 2012 En segundo, tenemos la competencia Los adolescentes siguen utilizando Instagram, que es otro producto de Facebook o de Meta Pero incluso allí las tasas de participación están cayendo TikTok y Snapchat se están comiendo el mercado Seguramente Zuckerberg todavía está agobiado por no haber comprado El predecesor de TikTok Musical.ly en 2006 cuando tuvo la oportunidad TikTok es el futuro de todo y se ha convertido en la plataforma preferida para los videos cortos Y actualmente si no estás en el negocio del juego del video vertical y de los creadores Aparentemente no estás en ningún sitio ¿Por qué? Porque los creadores atraen a la audiencia de forma más fiable y barata que cualquier otro mecanismo Si estás en el negocio de los contenidos es tan simple como eso En tercero, Apple Las nuevas opciones de privacidad que liberó Apple para los usuarios de iPhone Supuso una serie de medidas que beneficiaban a los usuarios Y les otorga el poder de decidir qué aplicaciones cedían sus datos y a cuáles no Antes muchas de las plataformas recopilaban información de los usuarios de manera automática y sin su permiso Con esta medida la gran mayoría de los usuarios decidieron negar esta posibilidad a gran parte de las aplicaciones Y restringieron la cantidad de información que cedían Se estima que el impacto ha sido cerca de 10 mil millones de dólares para Snapchat, Meta, Twitter y YouTube Y esto ha tenido como consecuencia que muchos anunciantes hayan perdido una información muy valiosa a la hora de dirigirse a sus potenciales clientes Ya que el uso masivo de datos puede definir mejor su target y acortar el público al que se dirige Y finalmente el gobierno En enero de 2022 un juez ha permitido que las acciones legales emprendidas contra la compañía Que fueron desestimadas en 2021 por el Tribunal Federal continúen su curso Y esta decisión supone una segunda oportunidad para retomar la demanda que se inició a finales de 2020 Cuando la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos junto a 48 estados del país Acusaron a la empresa de incumplir las leyes antimonopolio Esto por utilizar su poder y su dinero para adquirir tanto Instagram como Whatsapp en 2012 y en 2014 respectivamente La FTC dejó claro que la finalidad de estas compras era deshacerse de sus rivales Quienes en aquel momento contaban con una posición muy inferior a la de Facebook Pero con mucho potencial y cada vez mayor número de usuarios Facebook está muriendo Las señales han estado ahí durante un tiempo Por supuesto la desaceleración El crecimiento en todo el mundo Un mayor enfoque en Instagram Whatsapp Messenger Y un cambio estratégico hacia el metaverso Incluyendo un cambio de nombre Para que el potencial de meta no pueda ser derribado por Facebook Ahora la gran mayoría de las empresas conocidas como Mega Caps Se cotizan como valores de crecimiento Y esto puede cambiar al verse en un entorno nuevo de aumento de rentabilidad Especialmente si el crecimiento se vuelve más cuestionable Lo que hemos visto hasta ahora es un crecimiento lento Mas no un declive Y esto está pasando por ejemplo también con los servicios de streaming El crecimiento de suscriptores de Netflix se ha desacelerado recientemente Igual que el de Spotify Ambos pueden estar enfrentándose al mismo tipo techo de mercado Que tiene Facebook Y no serán los únicos Parece que este año va a ser un año de transición El mercado publicitario sigue cambiando La cadena de suministro debe mejorar en algún momento Las transformaciones digitales de tanta industria continúan a buen ritmo La regulación está llegando El fin de la pandemia seguramente traerá un barrido de cambios en la vida de todos Incluso las empresas más grandes no serán inmunes al cambio Pero todo ese dinero que siguen ganando seguramente ayudará